Berta, 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 se va a caer, se va a caer. Se ve las piernas. Ah, no, si se nos ven los pantalones. Bueno, no he manchado entero. Me guardo tus rodillas. Bueno, pues abordad la misión. Hola, hola. Hoy estamos aquí para traeros un vídeo diferente. Hace unos meses nos contactaron dos páginas chinas. Dijimos, oye, pues vamos a probar lo que nos dan. Lo que hicimos fue meternos en su página web y elegir algún producto, poca cosa, porque no nos daban tampoco mucho presupuesto. Elegimos alguna cosa y nos la mandaron. Lo que vamos a hacer hoy es enseñarosla. Yo de vosotros me quedaría, porque desperdicio no tiene ninguno. Ninguno. Pero ninguno. Dentro, vídeo. Vamos a empezar por esta página web que tenéis por aquí. Nos pedimos, se puede decir que tres cosas, eran tres cosas. Lo que pasa que, bueno, ahora vamos a explicar un poco el tema. Entraremos en profundidad. Os vamos a enseñar en primer lugar un vestido, que cuando nos llegó nos dimos cuenta de que no era un vestido. Eran dos piezas o incluso... Tres. Tres piezas. Ahora que lo hemos visto es un conjunto de falda y camiseta extraña. Extraña, extraña como vas a quedar locos. La falda es esta de aquí. Es una falda de lunares, blanca y... no sé si es blanca y negra o blanca y azul marina. Yo creo que más bien como negra. Sí. Y la tela es así como... Malísima. O sea, la tela... Como de disfraz. Se te transparenta absolutamente todo si se te tiene que transparentar algo. Para empezar, nos está un poco grande de la cintura. Pero dijimos, bueno... Y larga. Vamos a darle una oportunidad que quizás yo, que tengo ya un poco de gracia cosiendo, digo... Pues vamos a ver si le metemos un poco y nos sirve. Pero entonces llegó la parte de arriba. Y la parte de arriba no es una parte de arriba, son dos partes de arriba. Y os vamos a comentar cómo se pone esto. Primero de todo decir que en la foto no tiene nada que ver con esto. Que vamos a dejar la foto en algún sitio si la encontramos. Y segundo es que en la falda es como un negro con beige y esto es como blanco y negro pero más negro. Más negro todavía. No tiene nada que ver. Vosotros veis esto y esto no casa. Esto no casa. No casa. La foto no tiene nada que ver. Y os voy a enseñar cómo se pone la camiseta. Seguro hemos intuido porque claro, en la foto no parece una camiseta. El lado más ancho que es este de aquí. Tiene que ir aquí. Y esto va así. Con esto te tapas un pechote y con esto te tapas otro. Pero no te lo tapas. Se te ve por debajo. Se te ve por debajo. Aparte que se mueve. Te mueves un poco, se te cae un trozo, se te cae otro otro... Bueno, 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 bueno. Al ver el conjunto teníamos la esperanza de que un top que habíamos pedido, que era lo más normal del mundo, pues iba a estar bien. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que vimos que le habían metido como dos platos en cada pechote. Tiene todo esto como transparente, que se ve el canalillo y luego aparte tiene... Pero es grande. Pero es que esto es gigante. La espalda sí que era bonita, pero... No, que no, que no, muy mal. Total, que lo único que pudimos salvar es estas banderillas. Pensábamos que eran grandes, de tamaño estándar. De toda la vida las banderillas estas que se llevan ahora. Es muy bonitas, pero son muy pequeñas. Bueno, para ponerlas así un poco de decoración, sí, pero... Escucha, nada más. Pero sí, pero bueno, lo mejor de la página sin duda. Un tiempo después, otra página también china, se puso en contacto con nosotras, para ofrecernos también como una colaboración. Esta vez decidimos arriesgar. Esta vez dijimos, pues ya que estamos, igualmente elegimos algo un poco más extravagante. Y es esto que vemos por aquí. La foto de esto no tiene nada que ver con lo que es real. No, pero nada no. Nada no. Nada. En la foto era un verde... Aguamarina. Un verde bonito. Precioso. Un verde... Sirena de carnaval. Muy mal, muy mal. Mirad. El color nada, genial. Estupendo, ¿eh? La cremallera blanca de atrás, también preciosa. Si la pueden ver aquí, mirad qué remate. Calité, calité máxima de luxe. Es una delicatesa en esto. Pero lo mejor es que estuvimos mirando tallas y las estuvimos mirando bien y midiéndonos y todo. Al final decidimos coger esta que no nos entra ni nos pasa de la rodilla. Pero luego el culo no entra. Claro, pero la cintura esta que no estira nada... A mí esto no me cabe. No, no me cabe. El cuerpo tiene como un forro en verde... En verde payaso. En verde... En verde Megumi, ¿no? ¡En verde payaso! Lo de Megumi, que es una tienda de aquí que a lo mejor no existe. Bueno, no lo sé. Megumi, una tienda de disfraces. Muy mal, muy mal. No nos cabe. Es chiquitísimo. Mirad la cremallera atrás que ha acabado. Todo arrugado. Oye, lo que me da rabia es que pongan la foto que parece aquello... Fatal. Y este es el último producto que pedimos a esa página porque decidimos gastar todo lo grueso en ese mono tan precioso y dejar un restito para estas gafas. La verdad es que las gafas nos gustan mucho, son muy atrevidas, pero hay algo que a mí no me convence y es que... A mí esto de aquí arriba... No, a mí esto de arriba no me parece mal, pero lo que me parece mal es... Cate a la cámara. A mi hermana es que si esas cosas están torcidas... Ay, cosas están torcidas... Ay, ay. Vamos mal. No es que esté torcido que tan bien. Es que esto que está aquí es azul marino. Ah, sí. Entonces esto que se te pega en la nariz que sea azul, yo no lo entiendo. No lo entiendo porque no me da nada a cuento. Y por último, esto sí que sí. Vamos a dejar la página web también por aquí arriba y esto nos ha encantado. Nos llegó hace mucho tiempo y estábamos esperando el momento ideal para utilizarla, pero bueno, ya que hemos hecho este vídeo de colaboraciones, pues la vamos a sacar aquí y ya la utilizaremos más adelante porque es realmente precioso. Es una peluca que te mueres. Aquí tiene como una malla para recogerte el pelo y luego venía la peluca envuelta así. Yo tenía un antojo enorme de ser Ariel y dije, yo me lo pido. Hermana quiere ser Ariel. Y aproveché el momento, aproveché el momento y dije, pues esa es la mía, yo me compro una peluca. En vez de vestidos que ya sabemos que es pelazo, el pelo es larguísimo. Bueno, es que estoy usando. Póntela, póntela. Ay, yo te la vea. Es con el flequi. Te lo pongo a ti. No, no, sí, a mí todo. Ay, sí. Tengo que estar guapísima. Me encanta. Tengo que estar. 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 Mirad, mirad qué pelo. O sea, es un montón de pelo. Falso, claro, pero es pelo. Y le llega... No, falso, falso no. Falso no. Y le llega por el culete que no se ve porque, bueno, no se ve, pero es larguísimo. Y luego tiene un flequillo que es precioso que es que es perfecto. Esto creo que iba a ser. Sí, perfecto, para meterse más la gargada. Y aquí le pongo un tenedor. ¿Eh? Ay, qué mola. Que no tiene el brillo ese falso. Bueno, es el caso que me encanta. Sí, y a mí también me encanta. Me está dando un fresco. Bueno, pues Ariel y yo os deseamos que paséis una buena tarde, una buena semana y todo lo bueno. Y os mandamos... ¿Qué le mandamos? Besitos mojados. Ay, mojaita. De agua. Adiós. Adiós.